Buenas tardes, desde la redacción multimedia del grupo E-Pensa les presentamos el informativo Visión 360 con las noticias más importantes de la jornada. En medio de grandes celebraciones los países de Oceanía recibieron el nuevo año. Los primeros fueron los habitantes de las islas Kiribati y Samoa, situadas en el Pacífico. Una hora después llegó el año nuevo a Niue, las islas Salmón, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda, en Australia. Recibieron el nuevo año con el tradicional lanzamiento de fuegos artificiales desde la bahía de Sydney. También se celebró en algunos países en Asia como Hong Kong y Japón. Y en Iquitos un peligroso delincuente fue detenido luego de ser descubierto asaltando con un machete a varios pobladores de la zona baja de Belén. El delincuente identificado como Erwin Coyantes Mayinagua agredió a tres vecinos en la zona de Palcazu. Uno de los agraviados, José Paredes Ramírez, perdió el ojo derecho debido al feroz ataque. Los demás continúan internados recuperándose de sus heridas. Los pobladores de Belén amenazaron con tomar justicia en sus manos si el sujeto y su familia no se van del lugar. Y es momento de dar a conocer la noticia deportiva. Paolo Guerrero junto a Yosimar Yotun fueron incluidos en el once ideal de América. La encuesta fue realizada por el diario El País de Uruguay y contó con los votos de periodistas deportivos de toda América y Europa. Además, el depredador fue nombrado como el segundo mejor jugador del continente, solo por debajo de Neymar. Y nos despedimos de nuestro último programa del año 2012 y le deseamos un feliz año 2013. Siga informado a través de nuestras páginas web de los diarios correo Ojo a Jai y El Bocón. También síganos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Que tenga buena buena tarde. Permiso.